Bienvenidos a la quinta y última clase del programa de teorías y preparación de los casos en el sistema latinoamericano, así como los derivados del Common Law. En esta clase vamos a analizar la teoría del caso, la estructura y los elementos que debe de contener la misma. Lo vamos a hacer por medio de un video que se encuentra cargado ya en el aula virtual, el cual les solicito muy atentamente que lo visiten, lo visualicen a sí mismo, vean el material que está cargado, es material complementario, esto referente al alegato de apertura, alegato de clausura y los elementos, la estructura y los tips que deben de contener para que ustedes puedan formalizar un efectivo y objetivo alegato de apertura y de clausura. Asimismo, les comento también que, como lo hemos comentado, vamos a realizar una evaluación final para efectos de que ustedes hayan tenido la comprensión, el conocimiento de todas las clases anteriores, así como los materiales escritos, las jurisprudencias, las reglas de evidencia, todo ello realizado en una evaluación muy corta que consta de cinco preguntas que van a ser cargadas también en el material que se encuentra dentro del aula virtual. Por ello es importante, por favor, colegas, que hagan nuevamente uso de los materiales que se encuentran cargados, me refiero a los videos y los materiales complementarios, por favor, ya que lo van a necesitar para poder realizar lo que es la evaluación final referente a este módulo que está a mi cargo. Asimismo, dicho módulo nos marca que debemos de contato en una práctica de todos los temas que hemos abordado a lo largo de esta clase, cosa que me siento verdaderamente orgullosa de este formidable programa académico en el sentido de que es bastante la audiencia que tenemos a cargo, por ese motivo es imposible realizar dicha práctica porque, bueno, son bastantes personas, entonces me gustaría mucho realizar lo que es el examen directo, el contraexamen, asimismo escuchar un alegato de apertura y de clausura por cada uno de ustedes, pero bueno, debido a la demanda, pues es verdaderamente imposible. Sin embargo, lo que he solucionado en atención a esta situación es de que ustedes tengan la oportunidad de visualizar una audiencia, una audiencia que se llevó a cabo en un seminario en Europa, me refiero al seminario iberoamericano, en el cual se me invitó para participar en lo que es la materia de argumentación jurídica y técnicas y destrezas de litigación oral. Esta audiencia va a ser cargada también dentro del aula virtual. Quiero hacer la aclaración de que dicha audiencia solamente va a estar a la disposición de todos ustedes la semana entrante, por motivos de que es una audiencia larga, entonces es una audiencia pesada en su contenido y por motivos técnicos de internet, pues solamente va a estar a disposición de ustedes en la semana entrante. Pero no se preocupen, esta audiencia es únicamente para que ustedes puedan analizar cómo es el proceso judicial en Europa, cómo se desarrolla lo que es el alegato de apertura, el alegato de clausura, así como el examen y el contraexamen. En particular me gustó bastante porque es una audiencia, lo van a presenciar bastante rápida, dinámica, tenemos por ejemplo la figura del asesor jurídico muy importante también dentro del sistema, entonces yo creo que para efectos de cumplir con el programa y de que sea práctico para todos ustedes, pues el hecho de visualizarla, van a poder hacer quizás la comparación de las clases que hemos estado abordando en el sexto módulo, que es el que está en mi cargo, pero no solamente eso, compañeros, sino que también van a poder hacer la comparación en cada uno de sus sistemas que desarrollen en cada uno de sus países. Por ello lo creí apropiado y conveniente, entonces con mucho gusto les dejo cargada la audiencia, repito solamente hasta la semana entrante, ¿verdad? Entonces el día de hoy, seguido de este video, van a visualizar la clase referente a la teoría del caso, la estructura, los elementos que deben de contener de una manera muy básica. Bueno, pues sin más por el momento, dadas las instrucciones, concluyo con este sexto módulo, no sin antes agradecer de manera muy respetuosa y muy atenta a las autoridades de la Universidad Técnica de Quevedo. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante dentro del juicio horario. Me refiero específicamente a la teoría del caso. Primeramente debemos de analizar qué es la teoría del caso. Bien, pues la teoría del caso es el inicio, es la verdad jurídica que debe de ser representada por cada una de las partes dentro de un juicio horario. Son todos aquellos acontecimientos, todos aquellos hechos jurídicos, fácticos, que le importan al derecho y que deben de ser presentados como tal ante un juez dentro de un juicio oral. Bien, pues entonces veamos cuál es el estándar que debe de manejar cada una de las partes y cuáles son los elementos básicos que deben de venir a nutrir esa teoría del caso. Primeramente vamos a empezar hablando por parte de la Fiscalía, ya que como todos sabemos, la Fiscalía es la primera persona jurídica quien tiene el uso de la voz dentro de un juicio oral. Básicamente, el estándar que debe de manejar la Fiscalía en todo momento es comprobar la culpabilidad con la evidencia más allá de toda duda razonable. Luego entonces la Fiscalía debe de construir su estructura de teoría del caso haciéndose llegar obviamente con investigación, con pruebas fiacientes y una serie de elementos para poder llegar a ese estándar y cubrir completamente la duda razonable. Luego entonces, por parte de la defensa, tenemos que el estándar que debe de manejar es desvirtuar la evidencia y sembrar la duda razonable. Una vez que un verdadero abogado, defensor, logra alcanzar este nivel de estándar todo su juicio oral será totalmente exitoso. Pero bien, partamos desde el principio. ¿Cómo es que podemos llegar a manejar estos estándares, a tener una exitosa teoría del caso y por consecuente un alegato de apertura, un examen, un contraexamen y un alegato final de una manera exitosa? Pues compañeros, colegas y gente interesada, todo parte, obviamente desde el inicio, desde la teoría del caso. Vamos a analizar que dentro de nuestra teoría del caso, obviamente debemos de construirla con elementos sumamente importantes que no podemos pasar desapercibidos y que debemos de estudiar cada uno de ellos. Yo solamente les hago mención de una manera muy general, muy amplia, pero que curiosamente he notado en mi práctica como abogado litigante que hace falta mucho cuidado sobre estos elementos. Créanme, créanme, colegas, es increíble, pero los abogados hoy en día no leemos, no alcanzamos a comprender cada uno de estos elementos jurídicos y por consecuente, claro, el alcance de que nos pueden entorpecer nuestro trabajo jurídico que realizamos día a día. Bien, pues los elementos a los que me refiero obviamente son los jurídicos, los fácticos y los probatorios. Existen muchas teorías del caso que se constituyen, por ejemplo, de elementos fácticos, ¿verdad? Pero pues para nada probatorios y créanmelo, muchas veces para nada jurídicos. Por eso es que empiezo diciendo que debe de ser una verdad que interese jurídicamente hablando. Vemos que también dentro de nuestra teoría del caso es importantísimo manejar un tema o lema. Muchos abogados comentan acerca de que si es necesario introducir un tema o lema al inicio de nuestra teoría del caso. La verdad es que no, la verdad es que no es necesario. Vaya, no hay una regla como tal que te indique que tienes que seguir este tip jurídico. Más sin embargo, a manera muy personal, se los digo que su servidora siempre lo hago. Cuando tengo la posibilidad de introducir un tema o lema, lo hago. La razón es que el tema o lema desde ya me está guiando. Es una pauta, es una brújula, es una dirección, no solamente a mí como abogada litigante, que soy la que tengo que exponer el caso, sino también al juez que tenemos frente a nosotros para explicar nuestra teoría del caso. Yo puse, por ejemplo, aquí un tema o lema de un caso que atendimos en el despacho de todos ustedes, que era un asunto de fraude, ¿verdad? Créanmelo, el fiscal al momento que me miraba me decía aún soy dueño, aún soy dueño. ¿Por qué? Porque en mi teoría del caso yo utilicé esta palabra como tema o lema, fue mi inicio, en mi interrogatorio, en mi contrainterrogatorio, la palabra que más le sonaba en toda la fiscalía era el tema o lema. No me lo creen. Les voy a poner otro ejemplo. No sé, alguna canción que a ustedes les guste mucho, que sea de su agrado. Por ejemplo, ahorita se escucha mucho esta de despacito y esas cosas. Es automático, es automático. Está resonando en tu mente, tú lo vas escuchando, vas, no sé, rumbo a tu casa, rumbo a tu trabajo, y traes eso en mente. Pareciera que no, colegas. Pero también eso queda en la mente del fiscal, yo lo tengo comprobado, y queda en la mente de los jueces. ¿Ok? Entonces, una recomendación a manera muy personal de su servidora es de que siempre escojan un tema o lema. Eso nunca se les va a olvidar. ¿Ok? Luego tenemos también los hechos. Pareciera que no, pero la mayoría de los abogados insisten todavía en estar formulando sus teorías del caso, sus alegatos, basado en conclusiones y no en hechos. Por supuesto que las conclusiones son excelentes, pero eso déjalo para tu alegato final. Estamos partiendo desde el inicio, y desde el inicio tenemos que empezar fuerte, con nuestros hechos fuertes, y ¿cuáles son los mejores hechos? Pues obviamente los que no son controvertidos. No es bueno dentro de una teoría del caso bien estructurada, estar debatiendo los hechos de nuestra contraparte. Es más creíble cuando empezamos a aceptar ciertos hechos de nuestra contraparte siempre y cuando no sean consistentes con los de nosotros. Entonces, si trabajamos bajo estos estándares de elementos jurídicos, manejar el tema o lema, trabajar en el inicio desde todo momento con los hechos que no sean controvertidos y que no sean consistentes con los de nuestra contraparte, cuidando en todo el momento desde el papel que nos toque desempeñar dentro de un juicio oral, llámese el papel de la fiscalía, llámese el papel de la defensa, pelear y luchar aguerridamente por conservar nuestros estándares. como ya lo mencionamos, el de la fiscalía, comprobar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, con evidencia fuerte y con elementos jurídicos comprobables. Y lo que le queda a la defensa es obviamente desvirtuar cada uno de los elementos, sembrar la duda razonable y esperar. Concretamente, les digo que si seguimos estos lineamientos básicos y cuidamos los estándares, estaremos comenzando una muy buena teoría del caso. Hay un dicho que dice lo que bien empieza, bien terminado. Entonces, el consejo aquí es inicie con una buena y estructurada teoría del caso. Luego entonces, lo demás será súper sencillo. quiero dejarles también a manera personal un tip que es lo que yo hago dentro de los casos que nos toca representar en el Corporativo Político Ramírez y Asociados Abogados. El tip que yo tomo para estructurar mi teoría del caso es siempre conocer la verdad de mi contraparte. Hay quienes dicen debemos de investigar con personas ajenas al derecho, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Debemos de hacer labor de investigación, que estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que la parte más medular y la parte más importante y a la que a título personal me ha dado más resultados es obviamente conocer la teoría del caso de mi contraparte. Porque si usted conoce la teoría de su contraparte, entonces usted puede empezar a formar su propia verdad. Me despido con esta frase llega a la verdad para construir la verdad. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias. Gracias.